En este cementerio de Mojácar será enterrada esta tarde Janet Newton después de pasar año y medio en el depósito de Almería sin que ningún familiar reclamara su cuerpo tal y como creían sus amigos de Mojácar y vecinos del pueblo. Llegó aquí en los años 60 procedente de América. Aquí decidió vivir y trabajar como guía turística y aquí quiso morir. Ella falleció a los 91 años de 2016 sola y en su casa. Como ella, 3 de cada 10 mujeres mayores de 65 años viven solas en España. Pues ella fue una americana muy solitaria, yo creo que nunca tenía acompañante. Venía aquí, le ha gustado mucho porque España es un país de castillos, de historia, de cosas románticos, viejos, atractivos. Esta mujer cuando murió avisamos a la familia porque teníamos contacto con unas primas en Inglaterra. Se le avisó de que había fallecido y en teoría se hicieron cargo de todo el trámite.